En Lego City hay un incendio. Llama a la estación de bomberos. Salta a la acción y lleva a los bomberos al nuevo camión de bomberos. Construye el nuevo y poderoso camión de bomberos y corre al rescate. Apaga el fuego y salva a Lego City, la nueva colección de Lego City Fire.